Buenos días Dios Arriba Matamoros, saludos La música del Supercombo Aquí por primera vez en la Baby Car En este ambiente de sábado Gracias por la invitación Así que vamos a transmitir en nuestra música A bailar todo el mundo, los que vinieron con su muchachona A disfrutar de ella Los que están buscando muchachas Tendidos, tendidos como bandidos Sale la música del Supercombo para ustedes Esto se llama Conga y timbal, bailamos así Disco número dos ¡Baila con el Combo! ¡Baila con el Combo! Timba Conga Timba Allá lo están bailando ya, ¿verdad? Aquí abajito también Los que están filmando aquí, saludamos A la gente de Mazamoros ¡Venga! ¡En la consola! ¡Ibargo! Mira cómo se baila, suavecito Pa' que suene la conga Y que suene el timba Pa' que suene la conga Y que suene el timba Pa' que suene la conga Y que suene el timba Pa' que suene la conga Y que suene el timba Conga Timba Ponga y va Que bueno que nos están acompañando amigos de Matamoros Esta noche es para disfrutarla y pasarla bonito después de la actuación de la rebelión Saludos, saludos a la empresa aquí de Ivicara, Pepín por aquí que está con nosotros Vamos a disfrutar el siguiente tema, puras grabaciones aquí en Matamoros Venga pues, baila la cumbia Vamos en Ramón y con fuerza el sabor del combo Que dolor siento en mi corazón y es por ti Te quiero, te quiero, te quiero Que dolor siento en mi corazón y es por ti Te quiero, te quiero, te quiero Regresa y ven mi vida Regresa y ven mi amor No me hagas más sufrir, ni más llorar No me hagas más sufrir, ni más llorar Venga, saborcito, saborcito, meñadito, super combo Que dolor siento en mi corazón y es por ti Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Regresa y ven mi vida Regresa y ven mi amor No me hagas más sufrir, ni más llorar No me hagas más sufrir, ni más llorar Regresa y ven mi vida Regresa y ven mi amor No me hagas más sufrir, ni más llorar No me hagas más sufrir, ni más llorar Este tema lo grabamos en el 2000 Exactamente Tercer disco, ven mi amor se llama Gracias, gracias por acompañarnos De veras, gracias, mil gracias Por sus aplazos más aún Bueno, pues que están esperando por aquí La presentación de Super Combo Han estado aguantando un ratito más en la noche Pues queremos que sea inolvidable Para toda la gente aquí de Matamoros Nuestra música, ¿sale? Vámonos, transmitimos música Que son nuestras grabaciones Por aquí para Ejido San Felipe, saludos Gente de San Miguel que estuvimos por aquí hace poquito La semana pasada Bienvenidos por aquí Vámonos, tema del primer disco Carmencita de mi vida No me eches al olvido Carmencita de mi vida No me eches al olvido Porque yo soy tu negro preferido Y pronto tu marido Tu negro consentido Y pronto tu marido ¡Vámonos, cabrón! Para Matamoros, cabrón ¡Exactamente! ¡Te lo dije! ¡Saborcito! Carmencita de mi vida, no me eches al olvido Carmencita de mi vida, no me eches al olvido Porque yo soy tu negro consentido Y pronto tu marido, tu negro consentido Y pronto tu marido Ay Carmencita, ay Carmencita, no te quedes tan solita Ay Carmencita, ay Carmencita, no te quedes tan solita Ay Carmencita, ay Carmencita, no te quedes tan solita Ay Carmencita, ay Carmencita, no te quedes tan solita Solita, solita, solita Supercombo Gracias, gracias, gracias por ahí, les enviamos Carmencita A todos los buenos amigos de Matamoros y más allá ¿Qué pasó hermano? Equido San Felipe, nuestros amigos de San Felipe Allá estuvimos en la coronación de San Felipe Y vamos a volver a ir Aunque no nos inviten, nosotros somos bien hermanos Vamos a ir a todos Ahí tenemos unos sacasacos Vámonos, vámonos, continuamos con más música El siguiente tema fue el primero que lanzamos en el radio Nos lo aceptaron ahí en la seta Y suena más o menos así en Matamoros Para ti Y suena más o menos así en Matamoros Con tan son mi triste pena La suena que llevo en el alma Voy a contar muchos desencaños De ilusiones, de sueños que he vivido Entre montes y valles yo he nacido Me acudieron los cuairos en su canto Y al padecer mi tierra, mi charapo Va creciendo la tristeza con el tiempo Un minuto, sabroso ¡Gracias! ¡Gracias! Ya en contra de muchos desengaños, de ilusiones, de sueños que he vivido Entre montes y palmas, y el nacido, que cubren unos guaridos en su canto Y al florecer mi tierra, mi charanco, va creciendo la tristeza con el tiempo Suavecito, suavecito Es el primer tema que lanzamos en el radio, lo estamos recordando aquí a Matamora Muchas gracias Amigos de San Felipe, amigos de Torreón, gracias por permitirnos estar aquí Venimos a que nos conozcan, sus amigos de Supercombo Duramos un tiempecito por ahí, sin estar en el aire, pero ya volvimos más viejos Pero aquí estamos, para complacerlos y que conozcan, tiene de Supercombo Viejo Los Cerros Gente de congregación, saludos, aquí están en primera fila, en VIP, a todo dar Allá en la VIP número 2, VIP número 3 Y en el centro que se diga, y la gente que está bailando, aplauso para ustedes Ahorita sale Saludos a María José y amigos Gente de Oklahoma, cual tenemos muchachos Música bailable, como no, el disco rayado Estaba, 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 estaba yo en una fiesta, guarachando contigo Y a la mitad de la fiesta, el disco siempre rechó Y a la mitad de la fiesta, el disco siempre rechó Ese disco se rayó Ese disco se rayó Ese disco se rayó Ese disco se rayó Y empújale, que empújale, que empújale la aguja Empújale, que empújale, que empújale la aguja Empújale, que empújale, que empújale poquito Chiviriki, 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 chivir Y esta, esta, esta Estaba lleno de la fiesta Barachando contigo Y a la mitad de la fiesta El disco se despechó Y estaba lleno de la fiesta Barachando contigo Y a la mitad de la fiesta El disco se despechó Ese disco se despechó Ese disco se despechó Empújale, empújale, empújale la unidad Empújale, empújale, empújale poquito Empújale, empújale, empújale la unidad Empújale, empújale, empújale poquito Chibiriki, 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 chibir Y ese disco se rayó Empújale, 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 empújale poquito Chivirike-chivirike-chivirike-champ Corrutac 16, bueno que está Ok eso en la consola el solotón ¡El solo! La racita que no nos había visto desde 17 años atrás Bienvenidos Los que estuvieron ahí en la plaza ¿Qué onda mi amigo? ¿Cómo? ¿La computadora? ¡Ándale! ¿Tienen una de la computadora? ¿No verdad? Sí ¿Sí le tocas tú la de la computadora? Aquí no, pero ahí en otro lado ¿En el otro sí? En el otro, así es Ese es el de pirata ¡Profesora! Vámonos, ustedes hacen la programación ¿Cuál tenemos ahí, ingeniero? Olor a café Vámonos, segundo disco Esto dice así ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Para ti! Morenita Morenita, morenita consentida Morenita, morenita, morenita eres mi vida Anoche estuve llorando Antes de que amaneciera Anoche estuve llorando Antes de que amaneciera Y es que estaba delirando Por tenerte mi morena Y es que estaba delirando Por tenerte mi morena Cuando te tenga en mi lecho Te sentirás como reina Cuando te tenga en mi lecho Te sentirás como reina Yo te alojaré en mi pecho Y se acabarán mis penas Yo te alojaré en mi pecho Y se acabarán mis penas Ven, ven, calmarme y sé Morena con tu querer Ven, ven, calmarme y sé Con tu aroma de mujer Ven, ven, calmarme y sé Ven, ven, calmarme y sé Con tu aroma de caber Olé, merona Olé, merona Olé, merona Olé, merona Olor a café, café, café 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 Olé, 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 olé Olé, olé, olé Olé, olé, olé Olé, olé, olé Un día Con súper copo Micholo Bájanos un poquito el piano, por favor Morenita, morenita, morenita Con sentida Morenita, morenita Morenita eres mi vida Cuando te tengan en mi lecho Te sentirás como reina Cuando te tengan en mi lecho Te sentirás como reina Yo te alojaré en mi pecho Y se acabarán tus pedas Y te alojaré en mi pecho Y se acabarán tus pedas Ven, ven a calmarme Morena con tu querer Ven, ven a calmarme Con tu aroma de café Ven, ven a calmarme Morena con tu querer Ven, ven a calmarme Con tu aroma de café Olé, olé Olé, olé Olé, olé Olé, olé Olor a café, café, café 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 El público de aquí de Matamoros Bueno, pues gracias por ahí Por el alimento del artista que es el aplauso A todos los que están por ahí al fondo Los que tejieron a su dama a bailar Qué bueno que nos acompañan esta noche A la novia, a la esposa también A todos los que andan solteros pues Póngase el tiro mi rey por ahí A ver si hay algo Gracias por los botes hermano Lástima que no tomamos pero gracias El de la batería, el de la batería sí María José y amigos Que están acompañándonos Al señor de los burros Al señor de los burros que ya vende afuera Ábrale, saludos Ni se diga aquí en la empresa, saludos Bueno, una petición que llegó por ahí Desde por ahí, desde el fondo Y les transmitimos como una grabación del primer disco Se llama Profesora Profesora de mi corazón También tú tienes un reloj Qué bonita siempre cuando regañas el que me lo vendió Le dándome a su religión Se conjuntan en tu corazón Me da siempre así que no te vas No me hables más de geometría Quiero que la clase sea mía Quiero que me cuentes profesora Es toda la vida de tu corazón Que no me hables más de geometría Quiero que la clase sea mía Quiero que me cuentes profesora Es toda la vida de tu corazón Profesora, profesora Profesora, profesora Ay, 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 ay Y ya no me hables más de geometría Háblame de amor Al grillo Un poquito Un poquitito Profesora de mi corazón También tú tienes una ilusión Qué bonita siempre cuando regañas el que no aprendió Le dándome a su religión Se conjuntan en tu corazón Me da siempre así que luego te vas Bueno, ahora ya es la hora de yo ¡Órale! ¡Órale! Ya no me hables más de geometría Quiero que la clase sea mía Quiero que me cuentes profesora Es toda la vida de tu corazón Ya no me hables más de geometría Quiero que la clase sea mía Quiero que me cuentes profesora Es toda la vida de tu corazón Profesora, profesora Profesora, profesora Bueno, 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 bueno Muy a gusto, muy a gusto Estamos muy a gusto Gracias, muy gracias Por ustedes Para todos ustedes ¿A quién dijimos? Oscar Oscar qué? Ah, sí, a secas Oscar Mande Jugo de por ojo Vaya que sí Cuando el amor se va ¿Y cuál otra? ¿Y cuál otra? ¿Y cuál otra? Lágrimas de escarcha Órale, ustedes la están pidiendo Por ahí las vamos a ir programando Lágrimas de escarcha Vaya ¿Cuál? La de José José ¿La de José José? Lágrimas La callada voz De tu alegría Lágrimas ¿Está bien esa? ¿Cuál otra voz quieres? Traigo varias ¿Cómo dijeron ahí? ¿Qué? El chiqui ¿Chiqui? 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 Lágrimas de escarcha De nuevo y con fuerza Super guapo Mis ojos se me nublan Al saber Que tu amor Me está olvidando Que tu amor Me está olvidando Siempre es algo difícil Para mí El tratar De olvidarte Ay, ¿qué será? De mi destino No vayas a pensar Que siento pena Y notas este río Que en mis ojos Tan solo son gotitas Descarcha Descarcha Que no dan Al saber Que ya te marchas De mi destino No vayas a pensar Al saber que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Siento ser difícil para mí El tratar de olvidarte Ahí será de mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Tan solo tu motita te esgacha Que brotarás a ver que ya te marchas No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Tan solo tu motita te esgacha Que brotarás a ver que ya te marchas Adiós Se la pidió que se la enviamos gracias Vamos a enviar un saludo a nuestros buenos amigos, colegas músicos de aquí de Matamoros ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque nos están pidiendo como esta Por allá no la gritaron ni de qué lado Y como estamos emocionados que ustedes bailan a gusto Bueno Si se acude, si se acude, chiquito Aunque digan que no levanta nada Que si levanta, así es de mara Que si levanta, así es de mara Porque toman cubones morocó, 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 morocó Porque toman cubones morocó, morocó, porque toman cubones morocó, morocó , porque toman cubones morocó Mueve la vida Por la cumbia sabrosa Gózalo y muévelo Se sacude, se sacude el chiquito Aunque digan que no levanta nada Se sacude, se sacude el chiquito Aunque digan que no levanta nada Que sí le va Que sí levanta Báil a Marquesín Báil a Marquesín Báil a Marquesín Báil a Marquesín Baila Marquezine, baila Marquezine, baila Marquezine Baila Marquezine, baila Marquezine, baila Marquezine Baila Marquezine, baila Marquezine Ya se nos escapó La mañanita Ay Ok, nos lo estaban solicitando por ahí Los amigos de Oscar Que cumple añotes Allá está Oscar Qué buena onda No pinchas nada Ni pastel, ni nada Chihuahua Hay peticiones como esta Amigos de aquí de Matamoros No manches Ok, qué dice No manches Ok, no manches Pero primero está esta Allá, por allá Lloran mis ojos Órale pues Esta rolita es de las nuevas Se las transmitimos así Le hace falta un beso Vamos a ver cómo dice Él trabaja hasta tarde para que a ella no le falte nada Es un nido de amor, ella no espera enamorada Él a veces se olvida de las fechas importantes Las facturas no esperan, él siempre es mi responsable Ella siente que el amor se está apagando Pero que se está acabando La pasión se congeló Y ella quisiera decirle Ella quisiera decirle Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que él conoce bien cómo ganar su corazón Y ella hace falta un beso Que le haga sentir como cuando era su novia Y ella suena que duele en su vientre mariposa Ella tiene frío en su corazón Y ella hace falta un beso Le hace falta amor Le hace falta amor Pero ella siente que el amor se está acabando Ya nunca se está apagando La pasión se congeló Si ella quisiera decirle Si ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir Como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que el juego se viene como ganar su corazón Le hace falta un beso Que le dé una rosa Soy algo que muere en su vientre Mariposas Que ella tiene frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor Le hace falta amor Le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que él conoce bien como ganar su corazón Le hace falta un beso Le hace falta un beso Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga sentir como cuando era su novia De nuevo por ahí una complacencia más Muchas, muchísimas gracias El avance que tenemos del nuevo disco Que próximamente saldrá completito Ya tenemos, me hace falta un beso Tenemos, siempre pierdo De las melodías inéditas del Supercombo Todavía no la queremos quemar La de siempre pierdo hasta lo que Sacarle el jugo necesario a la de Ya hace falta un beso ¿Qué van las otras? Falten las partituras Falten las partituras, así es Así es, estamos grabando hoy en las redes sociales Se están comunicando de allá de Ciudad Juárez San Felipe, ¿Cuál? ¿Durango? ¿O acá? ¿San Felipe de acá? ¿Acá dónde sacan la pistola? Ay, yo pensaba que el de allá, hombre No, entonces sí, mándale saludos Bueno, sí, sacan la pistola Vamos a bailar Esto se llama Fiebre de cumbia Y así suena ¡Fuego! ¿Dónde estás, viejo? Andabas en su cara, viejote Fiebre de cumbia Siente mi cuerpo al atardecer Fiebre de cumbia Se me quita los domingos en la tardeana Fiebre de cumbia Porque el lunes no hay que trabajar Fiebre de cumbia Este lunes no hay que trabajar Al sol, salmón, 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 salm Fiebre de cumbia los viernes Senta mi cuerpo al ADC Fiebre de cumbia los viernes Senta mi cuerpo al ADC Se me quita los dos picos en la tardeada Al son de esta cumbia penética Se me quita los domingos en la tardeada Al son de esta cumbia penética Porque el lunes no hay que trabajar El lunes no hay que trabajar Fiebre de cumbia Senta mi cuerpo al ADC Fiebre de cumbia Se me quita los domingos en la tardeada Fiebre de cumbia Porque el lunes no hay que trabajar Fiebre de cumbia Este lunes no hay que trabajar Al son de esta cumbia penética Al sol esta comia benéfica 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 con él hemos hecho algunas grabaciones de Supercombo la mayoría de las grabaciones también con mi queridísimo compañero César y bueno para todos ustedes esto es el Supercombo, vamos adelante con ese tema volumen 3 del Supercombo esta le gusta mucho a los chavos oh manches y un servidor ingeniero el cholo se la está rifando llévenle algo, llévenle algo ya no pinden las paredes oh manches ya no pinden las paredes para la comarca lagunera y más allá vale brincando fronteras baila con el combo este se baila así la pintura es cultura pero no para que hagas tus locuras la pintura es un arte pero no para que hagas tus demanes ya no manches con tu esmalte ya no pintes ya no rayes ya no taches no se droga descontrola solo tomete la droga descontrola ya no pintes ya no rayes las paredes de la calle ya no pintes ya no rayes Ya no pintes, ya no rayas Las paredes de la calle Ya no pintes, ya no rayas Las paredes de la calle No vayas a que pinta en la raya Por andar pintando cosas en la calle Tú por la noche pareces Ojejos de la paz Pintando tantos carabatos No seas crofitero Ya te caes pa' No te joven ales Te vas a cañar Manches Ya no pintes las paredes No manches Ya no pintes las paredes No manches Ya no pintes las paredes No, 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 no Manches Ya no pintes las paredes Diles que no Así, eh No así ¿Estás a bailar? Saludos Congregación Hidalgo Pa, 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 pa Que sí La pintura es cultura Pero no para que hagas tus locuras La pintura es un arte Pero no para que hagas tus desmanes Ya no manches Ponte esmalte Ya no pintes Ya no rayes Ya no taches No uses drogas Se descontrolan Solo tú les de las drogas descontrolan Ya no pintes Ya no rayes Las paredes En la calle Ya no pintes Ya no rayes Las paredes En la calle Por las noches Parece Subiendo de las masas Pintando tantos garabatos Por si el tropitero Te deja el spray Tampoco lo inales Te vas a dañar Oh, manches Ya no pintes las paredes 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 Solo, no Esta rola se oyó machín En el Estadio Laguna Que ya ves Viva la radio Muy chidote Gracias por solicitar nuestros temas Es un tema que tiene un mensaje ahí Muy especial para los jovenazos Sobre todo Ya la raza que estamos así Así, así Como nosotros Ya no, ya, ya Jovenazos A puro dolor En serio Tócales a puro dolor Sale Se van a pichonear Porque hace La gente lo que pida Sale Vamos a enamorarnos Con a puro dolor Órale Bueno Levanten la mano Le he perdido la manilla Así Ahí despacillo Eso Ahí despistadamente Ay, San Felipe Ay, San Felipe No me hacía falta Escuchar de nuevo Escuchar de nuevo Es un instante Tu respiración Disculpas Aunque estoy volando No curame Que estás con alguien Es el momento Pero ya el duro Te quedas y peor Me estoy muriendo Me estoy muriendo Muriendo Por verte Fagonizando Muy lento Y muy fuerte Vida Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Carino mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y la noche me sabe Amor 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 Es súper cómodo ¿Qué le parece? Quiero decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha peinado donde te perdina Debo decirte perdición Estoy muriendo Estoy muriendo Muriendo Por verte Fagonizando Muy lento Y muy fuerte Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Carino mío Sin ti yo me siento vacío Bastante son un laberinto Y la noche me sabe A puro dolor Vamos a San Felipe Aquí está la gente de San Felipe Vida Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Carino mío Sin ti yo me siento vacío Andando solo en laberinto Y la noche me sabe A puro dolor Es el chono Es el chono Es el chono Es el chono Se le pidió a esa rolita A puro dolor Gracias Allá hasta el último rincón Se está llegando la señal Yo creo que si está llegando la señal Porque tenemos ingeniero Esta noche aquí El chono Que platicara mi chono Ahorita venimos de allá de metrópoli Y te diré Cómo estuvimos aquí Sufriendo Ya contrata Le contratamos Le vas con nosotros de gira Por toda la república Es de Chávez Es de Chávez Grillo Ayúdame a cantarnos unas mañanitas Al Chino Domínguez Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo Se las cantamos aquí Ya, 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 ya Chino Domínguez Claro que sí Esta vez fiesta por allá El chiste es cotorrearlo ¿No? ¿Sí o no? Y pasarla chido Nos vamos a invitar La próxima vez que estemos por aquí Ya nos estamos yendo Porque estamos llegando al final Al final del permiso Que tiene la empresa Así que pues vamos a Casi, casi a despedirnos ¿Sí? Esta y otra rola Esta lo están pidiendo por ahí Venga para ustedes Ahí Y llora Y llora en mis ojos Por el amor que se duele Wey, wey, wey Llorar por una mujer Llorar por una mujer No tiene nada de mal No tiene nada de mal Porque cuando ella se va Porque cuando ella se va Es tristeza y soledad Es tristeza y soledad Tenía mi muchachita Y la acabo de perder Ella ya no quiso amarme Y de mi lado se duele Mi vino tiene sentido Si tú ya no estás conmigo Todo se vuelve muy triste Es la verdad Pero si es el amor De ir y llorar Por eso mis ojos Lloran 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 Y es súper ¡Órale! ¡Órale! Yo tenía mi muchachita Y la acabo de perder Ella ya no quiso amarme Y de mi lado se duele Vivir no tiene sentido Si tú ya no estás conmigo Todo se vuelve muy triste Es la verdad Pero si es el amor De ir y llorar Por eso mis ojos Lloran Y eso que no más son dos Si fueran diez Gracias Gracias Esa melodía muy solicitada Lloran mis ojos Algunos por ahí Se sienten como que por ahí Asemejados con esa canción De las grabaciones originales De Supercombo Letra y Música De nuestro trombonista Que Dios lo tenga en paz Nuestro compañero Noes Honora Falleció en un trágico accidente Allá en la carretera Ciudad Juárez Torreón El Noes Honora El compositor de nosotros Exactamente Bien feo Lloran mis ojos Cuando el amor se va No manches Bonitas No me lloren Varias bolitas así bien padres Que les gustan a ustedes Nos hemos dado cuenta Gracias A donde quiera que estamos yendo Desde septiembre para acá Ustedes son los que hacen la programación De veras Como esta Esta es el primer disco Y se llama Lo que me gusta Y nos vamos con esta melodía Nos vemos hasta la próxima Saludos a Lupita Alviso Con este tema Ya nos mira Amigueros Lo que me gusta de Teresa Es la forma como me besan Quien me besa y me deja desmayado Quien me besa y me deja desmayado Lo que me gusta de Patricia Es la forma como acaricia Me acaricia y me deja alborotado La caricia y me deja alborotado Vamos al baile Con sabor Lo que me gusta de Selena Es la forma como camina Que fascina Que se camina Que en la mira Se ve de medio lado Lo que me gusta de mi nequia Es su cinturita tan bella Cinturita tan bella Si te diga Te dije enamorado Venelo Lupita Alviso Eso es para ti Ay, ay, ay Eso me gusta Eso es lo que me gusta Me gusta de ti Eso me gusta Eso es lo que me gusta Y me gusta más Eso me gusta Eso es lo que me gusta Me gusta de ti Eso me gusta Eso es lo que me gusta Y me gusta más Y un saludo Y un saludo Me gusta de ti Eso es lo que me gusta Eso es lo que me gusta Y me gusta más Y más Y más Y más Muchas gracias amigos Hasta aquí la presentación de Supercomo en Babycar Agradecidos por ir con la empresa por la invitación Esperamos que nuestra humilde música haya sido de su completo agrado Aquí recordamos todos los temas que se han estado escuchando a través de muchos años Y gracias por estarnos siguiendo Pues a través del tiempo aquí estamos de nuevo para renovar nuestras presentaciones en la laguna Gracias Aquel amigo quería el popurrí Hombre ¿Quiere otra rola? Quería el popurrí Cholo Ande ya Cholo se puede Cholo, Cholo Ingeniero ¿Se puede? Oye ahí le cortamos Una más Dale Cholo Venga Una más muchachos ¿Cuál? Popurrí Ustedes dicen ¿Cuál? Papo Popurrí Venga el popurrí Vámonos con el popurrí Ahí va hermano, no te quiero quedar mal El motor rico lombiano de Supercombo, próximo Los de San Felipe Un saludo Pórtense bien, hombre, que nada les cueste, gratos Claro hermano Están en la silla, sin gratos Que yo tuve que decir que de todos mis amores tú fuiste la primera También tuve que decir que de todas mis mujeres tú fuiste la embustera Tú fuiste la embustera Tú fuiste traicionera Tú fuiste la embustera Tú fuiste traicionera ¡Venga, venga, venga! Embustera Embustera Traicionera Traicionera Ya no te quiero, traicionera Tú fuiste muy embustera Tú ves Embustera Traicionera Embustera de amor Embustera de amor Tú fuiste muy embustera De amor Que me gustan Traicionera Traicionera ¡Oh! ¡Órale pues! ¡Ey! ¡Sabroso! ¡Losca! ¿Ya nos vamos? Pues sí Te debes a mentir Te debes a engañar Te debes a jugar Mi vida Con ese proceder Tú vas a padecer Que lástima me das atrevida Atrevida ¡Órale! Ritmo calientito No me sigas más atrevida No me sigas más Deja de jugar con mi vida Deja de jugar No me sigas más atrevida No me sigas más Deja de jugar con mi vida Deja de jugar ¡Sólo! ¡Fabroso! 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 No me sigas más atrevida No me sigas más Deja de jugar con mi vida Deja de jugar ¡Fabroso! No me sigas más atrevida No me sigas más Deja de jugar con mi vida Deja de jugar ¡Fabroso! Para las lindas enfermeras ¡Ale! Congregación Hidalgo ¡Me siento mal! Cuando en la calle Siempre te veo Linda enfermera ¡Sólo! Solo sale blanco Siento que mi vida Se va enfermando Por un beso tuyo No sé qué seré Ángel que cuidas Vidas de amores Sabes que te eres La porque quiero Y siento que mi vida Se va enfermando Por un beso tuyo No sé qué seré Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame tu amor Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera no me hagas llorar Enfermera no me hagas llorar Y nos vamos Pero vamos a regresar a Matamoros Ya lo verán Y nos vamos a invitar a todos En serio ¡Sólo! ¿Cómo nos viviríamos? Juntitos con mi barrio colombiano Juntitos, juntitos Amontonados Juntos con mi barrio colombiano Gracias Feliz Navidad ¡Gracias por ver el video!